Bueno, este episodio de Saltifit fue una aventura sumamente diferente, no tuvimos que empacar las tablas, nos invitó Celina de la Fortuna a celebrar la inauguración. Cuando llegamos nos dijeron que teníamos que quedarnos en unos tipis, que son como unas cabañitas. Para mí fue algo totalmente diferente, siempre me quedaba en cuartos normales y quedarme en un tipi, estar como al aire libre, escuchar el río cuando en la noche. Te levantas en la mañana y abrías el cierre de la puerta y ya tienes un montón de naturaleza alrededor. El primer tour que hicimos fue sub en el lago Arenal y la razón muy chiva porque me gustó mucho el paisaje, como se veía el volcán. Nos vinieron a buscar a Celina, nos llevaron, pusieron los paddles en el lago, uno sale como de rodillas, luego te paras, hay que aguantar el balance, pero lo que es la vista, el paisaje, ver el volcán despejado. Remamos tres kilómetros en el lago, cerca del borde donde estaba el bosque, entonces pudimos ver bastantes animalitos, vimos pájaros, súper lindo. El final del tour fue una de mis partes favoritas porque nos llevaron a un mirador donde se podía ver súper bien el volcán, se podían tomar fotos, se podía sentarnos, nos dieron fruta, refrigerio, agua y fue súper chiva. El domingo en la mañana nos dan la noticia que tenemos un tour de canopy preparado, lo que fue un poco de reto personal porque no me gustan las alturas en verdad. Lo que más me gustó fue el canopy porque había un tarzán swing y la verdad nunca lo había hecho y la verdad estaba súper súper emocionada de hacerlo y tenía el corazón en la mano, pero fue la mejor experiencia que tuve la verdad. Yo la verdad me quería mandar, pero no sé, la pendejé y las otras chicas sí súper valientas y gatísimas ahí en el tarzán. Yo casi me muero haciendo tarzán swing, pero después de que ya me empujaron y agarré como confianza allá y quería volverme a tirar. En la tarde del sábado nos tenían una sorpresa. Íbamos a ir a un party boat en el lago. Yo me extrañé un poquito porque no entendía cómo en un lago hay un party boat, pero el tour es increíble. Una de mis cosas favoritas de todo este viaje fue el party boat porque nos pusieron la música que a nosotros nos gustaba, bailamos, tomamos bastantes fotos, videos y yo en lo personal disfruté un montón. Llegamos a una parte donde se veía súper bien el volcán y nos podíamos tirar y nadar. Fuimos hasta una islita donde hicimos como un asado ahí, unos pinchos veganos súper ricos. Logramos agarrar así un poquito de sunset, aunque el día estaba así como medio oscurillo. Llovió como hasta el final, pero igual súper chiva y una experiencia súper buena nota con toda la gente. Llovió como hasta el final, pero la gente se veía súper bien el volcán y nos vemos en el próximo video. Llovió como hasta el final, pero la gente se veía súper bien el volcán y nos vemos en el próximo video.